¿Qué es el laboratorio de la salud y la nutrición? Este tipo en todas las escuelas y programas de nutrición del país y América, eso significa que efectivamente si estamos a la vanguardia de equipos y a la vanguardia de lo que significa un espacio como este para la sociedad, esperemos que efectivamente esto permita que la política pública de educación nutricional del país esté al servicio de la gente como debe ser y nosotros podemos convertir en pilares fundamentales de esa política de educación nutricional del país. La Universidad de Antioquia es muy importante un proyecto de esta naturaleza y además porque le va a servir a varias facultades de salud, de ellas salud pública, la misma enfermería, la misma medicina. El proyecto apunta a ser un proyecto de promoción de la salud, de utilizar las técnicas de la salud pública, las técnicas de salud y desde luego de la nutrición y la alimentación para ponerlo al servicio de la población. Entonces yo creo que desde luego es un regalo para la universidad, pero además es un regalo para la sociedad. LOP y CESAN prestará servicios de consultoría, interventoría, asesoría y capacitación a personas y empresas que trabajan en el área de la salud, además de procesos de investigación, docencia y extensión. El laboratorio tiene muchas funciones, entre ellas apoyar todo lo que tiene que ver con lo epistemológico y metodológico en las áreas de información, comunicación y educación para la salud. Apoyaría todo lo que es el pregrado, el posgrado, la capacitación y formación de egresados, no solamente de nutrición, sino de todo el área de la salud, incluso de comunicadores sociales, de facultades y egresados de facultades de educación que tengan como eje de su trabajo, su área de trabajo, la salud. El nuevo laboratorio observatorio tiene sus instalaciones en el edificio San Ignacio de la Universidad de Antioquia y estará integrado por investigadores de la UDA vinculados a la comunidad científica nacional e internacional.